Recibo con mucho gusto a Marta Alvarado y es la directora del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. El nombre no me dice muy claramente la importancia de tu oficina. ¿Cómo estás y bienvenida? Qué gusto tenerte. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. El título no me dice bien, bien, el gran secreto que tienen ustedes. Ustedes son los que pueden acabar con un pleito así, hablando, y no llegar a instancias mayores. Así es, el Centro de Justicia Alternativa puede ser una instancia previa a un juicio o durante el juicio cuando ya está muy, pues sí, muy judicializado y ya las partes están muy... Muy alteradito. Muy alterado. También se puede dar la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un medio alternativo, ¿por qué? Porque es paralelo al jurisdiccional, en donde las partes se reúnen para hablar, para que puedan expresar lo que tienen, para ayudarlos con esa parte psicoemocional que es lo que detiene o detona el conflicto. Al momento de resolverse, pueden llegar a tener una solución inmediata en una o dos sesiones y esto se traduce en un convenio de mediación que tiene los efectos similares a una sentencia. La maravilla de tu área es que si estás ante un juez, el juez escucha las partes, estudia todo el caso, dice, tú, tienes la razón, se acabó. Pero en una mediación, tú lo llevas a hacer un acuerdo que puede ser mucho más amable que la decisión de un juez. Así es. Que puede ser más amable. Ok, me vas a pagar 80, no el 100%, nada más el 80% porque sé que andas muy gastado ahorita. Son cosas que el juez no tiene por qué ver. El juez toma decisiones basado en la ley. Pero tú los invitas a dialogar. Sí, el juez impone. Él está investido del imperio, del poder judicial, e impone una sentencia. Tú tienes la razón y tú no. En la mediación, lo que se hace es que lleguen a un acuerdo factible para ambas partes, que sea posible realizarlo. Es un traje hecho a la medida, que cubre las necesidades de ambos o de los involucrados. Porque muchas de estas veces la gente está tan enojado cuando llegan a un tribunal, que ya no escuchan. Y necesitan en serio a alguien sereno de tu área, que vaya a decir, Tranquilitos, tranquilitos, ya ya acabaron sus grititos, bien, vamos a platicar cuál es la bronca real. Es que él... No, 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 sin alterarnos. Y eso ha llevado a sustituir un juicio que va a gastar energía, vida, dinero. ¿Cuánto tiempo puede durar un juicio en promedio? ¿Seis meses, más o menos, calculándonos una cosa así fuerte? No, mínimo un año, tres años, cinco años. ¿Y tú en cuánto lo puedes dar dentro? ¿Tres sesiones? Tres sesiones. Tres sesiones, cada quien se va a su casa, lo medita, y al otro día van a platicar en tres sesiones. Las que sean necesarias para solventar un conflicto, dependiendo también de la magnitud de lo que tengan ya internamente. Muchas veces ya están tan conflictuados y no han podido escucharse ni comunicarse, que al momento de llegar con un mediador y empieza a facilitar la comunicación, empiezan a escucharse y a ver que realmente es lo que se siente. A lo mejor no estaban tan enojados por... Ya que escuchas las razones del otro día, dices, ah, caramba, con relación... Exactamente, se genera una empatía y una corresponsabilidad de poder... Así como yo soy corresponsable de haber gestionado este conflicto, soy responsable y corresponsable de solucionarlo. Y eso es lo que se intenta en la mediación. La mayoría de las veces se logra, otras veces son acuerdos más bien económicos, más que nada, sobre todo en materia mercantil, pero la materia familiar es donde más se da, donde más se presta. Y además, lo que más nos interesa es cuidar que los menores, que el interés superior del menor, tengan... Quizás sí hay una familia que se está divorciando, pero que tengan una estructura familiar diferente, cordial, que haya comunicación para que ellos no sufran tanto esa comunicación. Aprendí de un juez de tu tribunal que me decía, es que la gente viene a darse de niñazos. Y esa frase me encantó, porque además es como, viene a darse de niñazos. Y es cierto, muchos papás toman a los hijos como rehenes para golpear a los... No te lo dejo ver hasta que pagues lo que pido. Esto no lo vas a poder ver más que cada seis meses. O sea, están negociando con los hijos. Que la venganza de los hijos, yo siempre le he pensado así, es a los 18 años, cuando se vuelven mayores de edad. ¿Te acuerdas que me aplicaste cuando era menor? Y después ahí vienen otras tragedias. Pero si se platican las cosas, y sé de muy buena fuente que ustedes han llegado a acuerdos de gente que parecía que no iban a llegar a ningún acuerdo, después de platicar con ustedes, se escucharon. Exacto. Hay algo que te sigue molestando, por eso estoy aquí, pero la realidad es que podemos llegar a un acuerdo. Exacto. Y escuchándose, realmente les dan a sus hijos la oportunidad de seguir conviviendo con ambos, dentro de una familia en una estructura diferente, pero con el mismo contacto. Claro. Y además existe algo muy importante, en materia familiar no nada más se da la mediación, sino existe, bueno, en todas las materias la remediación. Si hay un ajuste en pensión alimenticia, si porque alguno de los padres se tiene que mudar de estado, pues también es importante ir ajustando el convenio a las necesidades de la familia. Pues sí, es un trabajo padrísimo tú y tu equipo, y los felicito. Son además una economía, les atraen la economía a los tribunales, porque un juicio que dura un año se arregla a lo mejor en cuatro meses, y sin gastos tanto de tribunal, porque es carísimo también los juicios, al final de cuentas son carísimos, pero se puede arreglar platicando, ahora sí que hablando se entiende la gente, como decía el esposo de aquella campaña. Y felicidades, te felicito mucho. Yo le voy a por favor un abrazota al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Gracias por aceptar venir al programa. Con mucho. Y permitirnos platicar con la gente. Y en resumen, si usted tiene un caso penal, un juez tiene que decir, a ver, que vengan los mediadores. Pero si usted no está en un caso penal, puede solicitar a los mediadores que participen, y en ocasiones ahorrar tantas piedritas en el hígado, ¿qué vale la pena buscar un mediador? Tantas piedritas en el hígado. Creo que con ustedes son como despedirse de abrazo y apapacho, y un juez es distinto. Toma la decisión y uno sale contento y el otro sale enojado. Así es. Así es esto. Y con ustedes es hasta luego. Gracias. Cuídate mucho. Sí, así es. Te lo agradezco mucho. Gracias. Ana Marta Alvarado, directora del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, aquí en Ciudad de México. Gracias. Hasta la próxima. Qué amable. Muchas gracias. Gracias.